Esta gráfica es a partir del primer caso detectado del COVID del 29 de febrero, cómo había sido el comportamiento según los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es a partir del 13 de marzo que empezamos a ubicar una caída en el empleo formal, identificando que del 13 de marzo al 31 de marzo se perdieron 198 mil empleos y 148 mil 845 en lo que va del 1 de abril al día 6, que es hasta el corte que tenemos al día de hoy. Es decir, entre el 13 de marzo y el 6 de abril se han perdido 346 mil 878 puestos de trabajo. Adelante. Esto puede mostrar cuáles son las entidades federativas donde se registra mayor baja por parte de los empleadores a sus trabajadores. Las seis entidades con la mayor pérdida de empleo se ubican en la parte de Quintana Roo, en la Ciudad de México, en Nuevo León, Jalisco, Estado de México y Tamaulipas. Estas entidades registran el 56 por ciento del total de las separaciones de los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social.